Nada, seguimos aquí con Clash Royale, que estoy más viciado que viciadín, y ya me he puesto un poco al día, y me he puesto este macito que está bien guapardo. Tengo un cofre aquí para que lo gastemos en el silencio de los silencios, como se suele decir, y esto a desbloquear. Y, y, la mayoría de los que estaréis viendo me diréis, Samuel, soy 6.000 copas, nivel 324. Bueno, pues yo tengo esto, que es muy bonito, y estoy muy contento porque tengo un señor minero al nivel 11, que, bueno, pues no sé utilizar. ¿Cuál es la estrategia? Ganar el combate, es la única estrategia que quiero seguir en la vida. Buah, nos enfrentamos con Carlos, y empiezo así de fuerte, ¿por qué? Porque me he puesto muy nervioso. ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Soltar el globo? Buah, soltamos el globo Andenayer. A ver, ¿él nos va a pusear 100%? ¿Nos pusea 100%? Esto lo paramos, tío. Vale, el globo no va a llegar. Pongo los esqueletos aquí para que bloqueen un poquito, y ahora esa señorita nos va a destrozar. Vamos a soltar aquí el minero para destruirla, porque si no, pues nos va a dar problemas. A ver si la destruye. Perfectísimo. Nuestro minero ha hecho su misión, que era protegernos de la devastación, como en el Team Rocket. Ok, ese caballero nos va a golpear un poquito, cosa que no me intimida. Me intimida más perder. Eh, voy a saludarlo. Así saludamos de donde yo soy. ¡Oh! Ese tío tiene el potencial de las gafas. Bueno. Bueno, bueno, no tengo nada para defender esto. Así que ha sido una liadiña. Vale, nos ha hecho mucho daño, nos ha hecho mucho daño. Lo bueno, el globo creo que no lo ha visto. Perfecto. A ver, perdemos el esqueletillo. Dios, si llega el esqueleto, no sé si llega. Llega el esqueleto. Esa torre está out and denier. 10 de 10. Mazo Top Tier Meta X-324. Vamos a sueltar los esqueletos para reciclar aquí, o para ciclar, como ti más te guste decirlo. Destruimos esto. Suelto al esqueleto. Y le estoy metiendo presión por arriba, por abajo, por el centro y para adentro. La verdad, me lo estoy pasando muy bien con este mazo. Ponerte al día con los mazos cuando llevas tanto tiempo sin jugar es algo bastante gratificante. Te lo recomiendo como amigo y como desconocido que soy. Buah, el esqueleto va a llegar otra vez. Ya, eso me dejaría... Va a llegar otra vez. No llega de mi lado. Buah, qué bien lo ha hecho ahí. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. No nos vamos a engañar, a ver. Vamos a soltar los esqueletillos aquí. Vamos a soltar esto acá y esto aquí. ¡Buf! Y esa torre está fuerísima. Le metemos mucha presión. Venga, le metemos mucha presión. Aquí... ¡Oh, fuck! Puede que me haya podido a mí el ansia, puede ser. A ver si los esqueletitos llegan para eliminarlo. ¡Uf! Justito a tiempo. Buah. El esqueleto. Eso era el esqueleto, lo que ha muerto. ¡Uf! Increíble. Soltamos esto. Llegó el momento. La presión máxima. Voy a soltar la bola de fuego aquí. Para hacer más daño. Nos destruye esto. ¡No! 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 Este señor era malvado. ¡Yo! Nos ha destruido la torre. Fallo mío por no defenderla, pero creo que... Creo que vamos bien. Creo que vamos muy bien. Una bolita de fuego por ahí. Una bolita de fuego por allá. Se viene. Bueno, vamos a soltar el minero que nos da seguridad. Vale, vale, vale. Vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a dejarnos de tonterías. Que si no, nos destruían y me ponían muy nervioso. Me he puesto nervioso. La verdad, me he puesto un poquito nervioso. Primera victoria de todas. Cinco años sin ganar una partida. Y la primera. Ahora podría dejar el vídeo y decir... A la primera, mis niños. ¿Qué me han dado? Guau, tío. Es que, tío, te tiras... Mira, mira. ¿Esto para qué es? Cuatro mil de oro. Vale. Mira, mira. Es que he llegado y me han dicho... Toma dos millones de oro para cuando te aburras. Y he dicho... Totalmente a la razón. Dos millones, lo que la verdad ahora me haría muy feliz. Segunda partida. Si gano otra vez. Yo voy a darle a parar grabación. Y voy a ir a tocarme un poco lo que viene a ser... La coronilla. A ver, voy a intentar explicar cuál va a ser mi super estrategia. ¿Qué es? Suelto el esqueleto. Desde atrás. Fuck. Viene con todo. Y eso me va a doler. ¿Debería haberle metido presión yo desde el otro lado? Puede ser que debería haber metido. Puede que me destruya, eh. Puede que me destruya y le he dado tiempo a reponerse. Preparamos la bola de fuego por si él no saca algo. Como eso. Bola de fuego. Salco al minero aquí para que ayude. Eso no ayuda. Necesitamos más potencia de fuego. Yo creo que casi le destruimos. Casi le destruimos. ¿No ha estado mal? Uh. Una por una. Mi fallo ha sido no defender como... Bueno. Creo que estamos mejor que él. Sin torre, pero mejor que él. Y él se va a reponer ya. Soltamos los esqueletos para reciclar. ¿Somos el serice ciclar? Ya lo sé. Ya lo sé, amigos míos. Y suelto el esqueleto. Si me hace la misma... Pues lloraré. Pero no debería hacer la misma. Yo creo que el tío quiere defenderse. Parece que quiere ir con la misma. Maldita sea. Viene con todo. Yo suelto la bola de fire. No le he hecho absolutamente nada. Suelto la descarga. Me está dando miedo. Le destruimos la torre. Le destruimos la torre. Nos deja poquita vida. Esto va a ser un problema porque no tengo para defenderle. Debería ir con todas. Debería ir con todas, yo creo. A ver, vamos a intentar reponernos un poquito. Tengo miedo. Tengo bastante miedo. Aquí que se entretenga. Bueno, ni sea entretenido. A tomar viento. Esto aquí. Siete segundos para que empiece el tiempo. Se viene. Vamos a soltar esto. Y aquí por si se le ocurriera soltar al fucking monta... ¿Vale? Vale, 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 vale. ¿Me equivale? Porque hemos parado la oleada que hizo antes. Dios mío, hay que parar eso. Tengo miedo. Samuel, no te comportas como un jugador competitivo. Amigos míos. No soy un jugador competitivo. Soy un jugador. Eh. Pero esta la he visto venir. Dios. Que la he visto venir de lejos. De Cancún. Está siendo... Está siendo tenso. Está siendo muy tenso. No, 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 no. No, 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 no. Pararlo, pararlo, mi gente. No puede ser. Ay, Dios mío, estoy apretando lo que viene a hacer hasta las nalguitas. Ese hombre quiere lo que quiere. Ese hombre quiere lo que quiere. Y yo no puedo dárselo. Me va a destruir la vida. Me va a destruir la vida. Dios mío. Dios mío. Vamos, vamos. No. No. A ver, tenemos un 1-1. Me veía confiado, tío. Me veía muy confiado. A veces se gana, a veces se pierde. Lo importante. Lo importante es enfadarnos muy fuertemente y raguear siempre. Porque es lo que nos hace feliz. Pollo. Bueno, este hombre viene a tope con la copa, ha dicho. No hacen nada. Pues yo tampoco. Bueno, bueno. A ver, yo creo que si suelta todo eso, nosotros debemos ir con todas. Vale. Esto me viene muy bien. No. Bueno, ha dado tiempo a soltar una. La bombita creo que le da a las dos. Oye, ni tan mal. Ni tan mal. Ahora toca, pues, entretenerse un ratito con esta peca gigante. Eso es. Entretente, entretente. Entretente dicho. Tío, la peca es muy resistente, eh. Fire. Vale. Esto creo que lo quiero destruir con el minero. Y me dirás, ¿por qué? Pues porque sí. Oh, man. Oh, man. Se me había olvidado que existían los bárbaros de Eite. Mi perdición. Vale, esto sí ha sido un golpe muy bajo. Vamos a destruir esto. Creía que le daba a los dos. Vale. Tiene anti-esqueletos. ¿Eso qué significa? Tío, por favor. Si lo hace otra vez... Descarga aquí. ¿Vale? Uy. Y... Quiero llorar. Quiero... Escucháis el silencio. Es el silencio de la muerte. ¡Ay! Hostia, hijos de la grandísima. Pero ¿cómo puede ser tan puerco de querer ganar así, tío? La gente es... La gente es de lo que no hay. Oh, damn. No tenía aquí para defenderlo. No tenía aquí para defenderlo. Y tenemos que cubrir la torre sin miedo a ninguno. Va a soltar otra vez los barbaritos. Me lo... Oh, damn. Voy a soltar esto para que suelte ya. Y para ir acumulando. Ok. Esta vez lo he visto venir. Esta vez lo he visto venir. Date la vuelta. Eso es. Fire. Amigo mío, fire. Pues fire para ti. Si suelta a los barbaritos de élite... La verdad, mala puntería la mía. Joder, los bárbaros de élite. ¿Cómo corren? Volved, volved. Me cago en mi vida, tío. Este hombre. Me cago en mi vida la presión que mete este maldito señor. Bueno, eso... Oh, my God. ¿Cómo ha intentado? Vale, suelto el globo. Porque ahora él va a soltar... Más de mí a lo que acaba de soltar aquí. Y se ha quedado tan pancho. Estamos fucker, amigos míos. Estamos fuckerinos. Estamos fuckerinos. Creo que no lo salva ni Perry el ornitorrinco. Porque tiene... Tiene flechas. Tiene flechas. No. No voy a decir ni mo. Voy a desconectar. Voy a cerrar la tablet. Y me voy a llorar. Voy a cerrar la tablet. Voy a cerrar la tablet.